Fue durante el debate posterior a la emisión de uno de los episodios de la docuserie, presentado por Jorge Javier Vázquez, cuando surgió el presunto desencuentro entre Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac. El periodista aprovechó que tenía antes y a la hija de Rocío curado para preguntarle por su relación sentimental y por si eran ciertos los rumores, sobre una crisis entre ambos. La pareja se había dado el si quiero años antes, en 2016 después de 16 años de noviazgo y en mitad de una gran expectación mediática por la ausencia de sus dos hijos, Rocío Flores y David Flores. Semanas antes de ese debate había saltado la noticia y se desataban de nuevo los rumores de divorcio, entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Así que no es de extrañar que Jorge Javier Vázquez, sacase el tema en cuanto tuvo oportunidad. Entonces, Jorge Javier Vázquez le hizo una pregunta de trasfondo, ¿sigues enamorada de Fidel?, a lo que Rocío Carrasco se mostró igual de tajante, hasta las trancas, le aseveró ya mucho más seria, vas a separarte, le preguntó a Rocío Carrasco, ella se sonrió y respondió tajante para eliminar cualquier resquicio de duda y atajar de una vez por todas las habladurías, de las que el propio periodista aseguraba, no tener ni idea de dónde salían. No pienso separarme, le contestó ella. Está todo el pescao vendido ya. Me gusta Fidel porque es Fidel y punto, sentenció, con lo que Rocío Carrasco dio por finalizadas las explicaciones sobre la situación de su matrimonio, del que directamente descartó cualquier crisis que pudiera lanzar a la pareja a una separación, y se ratificó en su amor hacia el hombre con el que decidió compartir su vida.